Hola profes, queremos invitarlos a que participen en el momento docente que se realizará este 3 y 4 de diciembre con el tema de investigación formativa. Los acompañaremos con nuestro taller, el uso de elementos didácticos dentro del aula de clase. Este taller cobra importancia en esos momentos en los que tenemos cursos con alto contenido teórico como el de normas APA. Nuestra intención es que puedan identificar esos elementos didácticos para dinamizar estas temáticas, así que quedan cordialmente invitados.